Ser un emigrante en Canadá y realizarse como profesional no es cosa obvia. Escuchemos el testimonio de un invitado especial en el área de la fotografía quien nos dirá todos sus retos, sus proyectos y cómo ha podido desarrollarse en Canadá. Bienvenidos una vez más a esta emisión Canadá desde Dentro y CI Canadá, su podcast preferido donde hablamos todos esos temas que usted necesita saber y el día de hoy tenemos un invitado especial, mexicano, fotógrafo, con quien tenemos la oportunidad de ver cómo ha hecho esa integración profesional aquí en Canadá. Pero bueno, para esta emisión tenemos a nuestro gran amigo Luis. ¿Cómo estás Luis? Muy bien Jesús, aquí con el gran amigo Carlos también. Puros amigos, los tres amigos aquí. Y hoy vamos a platicar de un tema que no solo me gusta sino me apasiona. Me apasiona. Y también que es una parte de cómo me gano la vida en este país. Y para eso nos acompaña Carlos Hernández. ¿Qué es? ¿Pero cómo te ganas la vida Luis? Habendo medias. Ah, ja, ja, ja. Medias horas de placer. Ahora sabemos el secreto. Ah, ya te la sabes. Carlos, hermanito, ¿cómo estás? Bienvenido. Hace un ratote que no nos veíamos. Muchas gracias por la invitación y bueno, es un gran placer. Sí, claro que sí. Apegate un poquito más nada más, Carlos, para que escuchemos porque necesitamos escucharte bien para sacarte todos los secretos, Carlos. Sí, ahorita vamos a sacar un máster de fotografía aquí. Sí. A la orden. Oye, Carlos, a ver, vamos a entrar en materia, pero primero lo que quiero, bueno, la gente, como tú sabes, este es un podcast en el cual hablamos de migración un poquito y hablamos de las personas exitosas en este país. ¿Cómo fue que decidiste? ¿De dónde vienes primero? ¿Y cómo fue que decidiste venirte a Canadá? Bueno, yo soy mexicano de nacimiento. Tengo ya más de 10 años aquí viviendo en Canadá. Soy de originario de Tampico, Tamaulipas. Alguien de playa. De costeño. Sí, exactamente. Costeño y de calor, ¿no? De sangre caliente. Entonces acá con el frío, por ejemplo, ahorita en invierno está un poquito fuerte. Pero no sé, o sea, simplemente fue una buena oportunidad de trabajo, una invitación. Yo llegué aquí ya con un trabajo, un conocido. Me hizo una invitación para venir a hacer lo que yo hago es como un diseño gráfico. Ok. Yo tengo una licenciatura en diseño gráfico e hicimos el proceso. Se pudo. Y vaya, lo que iba a ser un año nada más, porque mi idea era venir un año. Llevan 10. Llevan más de 10. Entonces, pues sí, la verdad, la verdad aquí es, este país es muy bonito. O sea, la verdad me sorprendió. No pensé que fueras tan, 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 tan acogedor, tan abierto. Estoy muy contento. Mi esposa ya está fascinada. Le gusta mucho lo que es la naturaleza. Y a ella le encanta el invierno. Bueno, dice, es. Tiene, hace que a ti no te gusta el invierno. Estás haciendo aclaraciones, miren. Mira cómo dijo, está duro el invierno, pero a mi esposa le gusta el invierno. No, no, no. O sea que, Carlos, ¿a ti no te gusta el invierno? No, bueno, digamos que no. Dí la verdad, dí la verdad, no pasa nada. No, no, no. Porque mira, a Luisa, a nosotros nos encanta el invierno y la disfrutamos. Sí, sí, somos team invierno, ¿eh? Sí. Mil por mil. Pero a ti no te puede, igual que a todos. No, no, pues te digo, o sea, yo vengo del calor, ¿no? De la playa. Pero yo también, yo viví en Cancún. Bueno, pues sí, pero. Viví en Cancún y soy de Veracruz. Ah, caray, más costeño doble. No, porque vaya. Es cierto, o sea, uno se trata de adaptar. Sí nos gusta salir a caminar en raquetas o esquí de fondo, pero. Pero no siempre. Sabes, sabes la ropa que tienes que ponerte. Sí, sí, sí. Yo creo que eso es lo que más da lata del invierno, las capas. Sí, exactamente. La ropa, por eso. Sí, sí, porque en sí, mírenlo, estamos en pleno invierno, vean, vean, manga corta. Sí, sí, sí. No, no, sí. Bueno, no, ya va a acabar el invierno también, ya. Pero bueno, no significa que porque estamos en invierno tú estás sufriendo de frío. Eso, uno se acostumbra a estar muy confortable. Adaptarse y, como dices tú, bien arropado, bien equipado. Estamos bien. Ok, perfecto. Bueno, oye, yo tengo aquí algunas preguntas que hacerte, porque eso que dices tú, yo vengo de la cosa y todo eso, yo sé que tú conversabas con tus amigos y les platicaba, Luis, con emoción la cuestión de que lo que escuchaba y lo que veía, ¿sí? Y hasta escuchabas los pajaritos y les decías, tus amigos, oíganme, es que hay pajaritos que tocan. ¿Y cómo te sientes, amigos? No, sí, casi, casi, cálmate, Blancanieves, ¿no? No, sí es cierto. Quería salir a la ventana y hacerles... Casi, casi, ¿no? No, lo que pasa, bueno, es este... En Tampicos hay jaivas. Hay jaivas y ahorita hay Juanchos, ¿no? Los cocodrilos. No, pero fíjate que, o sea, aquí como vivimos las cuatro estaciones, muy, muy, muy marcadas. Muy marcadas, sí. Muy marcadas, entonces... Cosa que en Tampico no, porque estás en... Digo, tu invierno son 14 grados, ¿no? Una cosa así. A lo mejor se cae una hoja de una palmera y ya se fue. De un almendro, ¿no? No, no, entonces no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, sí, las cuatro estaciones bien marcadas, entonces, salir del invierno para pasar a primavera, escuchar los pajaritos, aunque diganme la nieve. Pero bueno, fíjate, lo que es importante que yo detecto es la sensibilidad que tiene. Y ahí se ve la parte artística, la parte de ver el cambio, las hojas, ¿verdad? Que las decías. Y bueno, pues eso es lo que hace la vida artística. Sí, sí, bueno. Cada quien tiene su artista en el alma. Alguien un poquito más, unos poquitos menos. Pero sí, efectivamente, me gusta la idea de ver y de observar. Cuando llegas a Canadá y te das cuenta que la biodiversidad que hay en este país... Sí, así es. Yo te lo juro, estoy enamorado de Taduzak. Ok. O sea, yo ya dije que cuando sea viejito yo voy a comprar mi casa en Taduzak, también en Cancún, para irme los fines de semana. Pero cuando llegas aquí a Canadá, una de las primeras impresiones que empiezas a ver a salir y a ver toda la naturaleza que hay, es impresionante. Y se lo quieres decir a todo el mundo. Como yo le quiero decir a todo el mundo, ¿por qué te dicen hermanos? Ah. Bueno, lo de hermanos. Fíjate que nació... Estábamos en secundario. O sea, te estoy diciendo algo así. Tenía 12 años. Y fue una compañera de clase que me dijo del tamaño de las manos. O sea, digo, ahorita ya... Las tienes grandes, ¿verdad? Oye, no. De veras, oye. Mira. Sí, pues sí. Oye, mira. Así empezó Titanic, ¿eh? Así empezó Rossi. Oye, oye. La envidia, ¿no? La envidia. La envidia. Oye, parecen las de Avatar, oye. Sí. Así. No, de hecho, sí. Fue un apodo que se quedó. De hecho, ya pegó. Y después en el básquetbol todavía jugué básquetbol en casi 10 años. Se me quedó el apodo y pues todavía. Todavía he dicho mucha gente... Ah, bueno, yo cuando vi en el internet dije, el mano, si no será. Era muy... No, no. El mano larga. El mano larga. Y te quedaste con el buen apodo. No, no. No, de hecho también... Yo me voy a quedar con esa impresión de ustedes dos juntando las manos. La envidia, la envidia. Oye, tú no sabes el contacto que hicimos ahorita. No, cada quien, cada quien de esas cosas. Pero sí, oye, es interesante la cuestión de cómo tú has sido creciendo en ese ambiente artístico. Pero también sé que también te gusta la música, ¿verdad? Toda tu familia ha trabajado en la cuestión también musicada. Tiene un contacto con ellos. Pues afortunadamente, fíjate que tuve la gran fortuna de nacer o estar en una familia muy, muy artística de todos los tipos de arte. Música es una de ellas. Desde violín, la violín y demás. Piano, el órgano. Tuve la oportunidad de tener familiares que me enseñaron a tocar el órgano. ¿Qué órgano? Porque ya me preocupaste con esas manotas. No, pues de hecho, se aprovechaban las manos para tocar. Por eso tiene largo. Para tocar las melodías. Tocaban el día. No, pero fíjate, o sea, falla. Son de las fortunas que uno tiene en la vida. O sea, que hay una buena familia que me propuso, me empujó a hacer este grado artístico. Tocó un poco de violín, tocó un poco de órgano, tocó un poco de las percusiones. Sí, pero no sabes, Luis, por qué se destacó de pequeño. ¿Por qué? Y di la verdad, sí o no. Se destacaba porque tocaba el triángulo. ¿A poco? Sí, yo no. Bueno. Espérate, el ratón está... No, no, no. ¿Cómo sabe? Parte de las percusiones, precisamente, es el triángulo. Entonces, sí, efectivamente, sí. Especialidad era el triángulo. Yo tocaba el cuadrado. Oye, ¿y qué te hizo decantarte venir de una familia artística? Músicos, ¿qué es lo que te hace decantarte por la fotografía? Bueno, como te decían, tengo la familia que es muy artística y efectivamente hay otros que les gustan las artes plásticas, lo que es pintura, lo que es escultura. Bueno, afortunadamente tuve una influencia de todo un poco. Entonces, a mí lo que me tocó cuando yo tomé una cámara fue un poquito más en serio. Porque, bueno, efectivamente, cuando uno es chico, no sé si se recuerdan aquellos, los pequeños, los rollos, este... Los Kodak. Los Kodak 110. Sí, que tienes que revelarlos, ¿no? Exactamente. Por cierto, ¿sabes el colmo de un fotógrafo? A ver, dime. Que el hijo se le revele. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué chafa! Ya, véanlo. No pegó. No, es que el mixer tiene esos botones de acá. Tiene un... Ok. Pero como lo tengo usando para el iPad, para la música de fondo, entonces por eso no pegó. No pegó. Mala, mala. Oye, entonces... Ah, no, no. Vas, Jesús. Sí, no, entonces te comentaba que la cuestión de la fotografía... El revelado. El revelado y todo eso. Pero, ¿tú tienes una formación en México? Así es. Y llegar acá, técnicamente, pues, la técnica es diferente. Sí, sí, sí. Ahora, cuéntanos de esa diferencia en cuestión de un fotógrafo que la técnica acá tienes que adaptarte. ¿Cuál ves la diferencia entre la fotografía en México y la fotografía acá? Al fin y al cabo, la cámara es la cámara, ¿no? Efectivamente, sí. Pero una cámara es una cámara y, de hecho, en sí... Que hay de cámaras a cámaras, ¿no? Y de presupuestos, ¿no? No, pero en sí la luz es la luz. O sea, tú vas a trabajar con fotografía, tú trabajas con luz. Ahora, cuando yo estudié la fotografía, estamos hablando en la universidad, fue en rollo, blanco y negro, cuarto oscuro, el foquito rojo. A su caso, que no te escuchen mis hijos porque te van a decir y los dinosaurios caminaban en la calle. Y volaban todavía los dinosaurios. Precisamente, o sea, salir de esa época de los dinosaurios, de la fotografía, ahora al día, que es todo digital, que es con una tarjeta que te cabren no sé cuántas fotografías. O sea, vamos a exagerar. Bueno, sin exagerar, millones de fotografías. Entonces, es un mundo de diferencia. Entonces, efectivamente, hay una transición, hay una adaptación. ¿Pues dura la adaptación técnica acá? Pues, tuve, tomé un curso precisamente porque, bueno, uno como mexicano o como cabeza dura, dice, no, yo puedo, y voy a agarrarme a cámara y así como queda carayver. Aquí en Canadá yo agarro mi cámara y yo coge la foto. Exactamente, ya voy a tomar fotografías, me voy a salir. Bueno, en principio sales con la idea de tomar paisajes, o por decirlo algo sencillo. Pero no, este, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Pues, bueno, no es lo mismo, primero, en cuestión de temperatura, en cuestión de clima, no es lo mismo. La primera vez que salí en invierno, ahí se congeló la cámara, de hecho fue un susto. Ah, pero es que usas, ¿qué marca usas? Canon. Ah, con razón. La guerra de siempre, ¿no? Canon contra Nikon y ahorita Sony. No, pero fíjate, vaya, son cosas que tú no tomas en cuenta o que tú, a lo mejor no se te pasa por la mente. Sí, las cuestiones técnicas. Ah, mira, hace unos días, bueno, no hace unos días, hace como un mes, tú me vas a hacer backup en esta. Ok. Eh, vinieron unas personas, entonces fui a recibirlos yo a Toronto, se supone que iba a ir a Manitoba, y entonces yo le estaba platicando a una persona, no es Jesús, otra persona, Jesús no era, Jesús no era. Mira, te voy a decir que le di una misión a Luis, por favor, Luis, ve a Manitoba a sacar unas fotos. Y me dice, no, es que está haciendo menos, ¿qué? Menos treinta y cinco, creía que las baterías de la cámara me iban a durar una hora, o te duran cinco minutos. No, pues yo quería que le tomaras en el aeropuerto, no fuera en la calle. No, pues yo quería ir a la calle. No, 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 pues dije en el aeropuerto, las personas para que agarren el testimonio bajando al aeropuerto, y ahí estamos a veinticin, veintidós grados. Pero bueno. Hablamos de cosas tristes. Lo bueno es que no fue a Manitoba. No, fui a Toronto, que igual estaba a menos treinta y cinco, pero. Sí, pero no era el aeropuerto, Luis, y yo. Es que él quiere aprovechar, porque sí, sé que le gusta la naturaleza, y dice, yo me quiero ir a tomar fotografías ahí del, no sé. De los, en Manitoba, ¿qué hay en Manitoba? No sé, pero no sé. ¿Nieve? ¿Nieve? Chingo de nieve. Pero sí, es correcto, o sea, todas las cuestiones de las temperaturas con los equipos son completamente diferentes aquí en Canadá. El factor de la humedad también es muy, muy. Afecta mucho. Afecta mucho. Porque en México también hay humedad en la pesta. Pero no tanto como aquí. Es diferente, es diferente. O sea, de hecho, o sea, precisamente, o sea, lo que le explica uno a la gente, este, no, es la humedad. Bueno, pero es que allá, este, no es lo mismo que hay mucha humedad todo el año, que no sé qué. Bueno, es posible que a lo mejor sí hay humedad ciertos días, pero es otro tipo de humedad. En cuanto en frío, con humedad se siente más frío, se siente más, este, se pega más en los huesos. Entonces, a los equipos también le pasa. Bueno, porque es que también algo que yo también me descubrí es que cuando tú sales a una temperatura fría y entras a un lugar, o sea, la condensación que se realiza en los cristales, en el metal, en todo, pues es como dicen cañona, porque no se te empaña ni ahora con tu cámara peor se te empaña. No, pero, pero fíjate, por ejemplo, ese tipo de cámaras que estamos usando ahorita ya son sin espejo, o sea, ya son, son, entonces, es un sensor, no, ya no son reflexes, es un sensor, se llaman mirrorless, no tienen espejo, y es un sensor. Entonces, ese sensor es muy sensible a los cambios de temperatura. De hecho, para astrofotografía, lo que hacen es meten las cámaras al congelador. Para que agárrate para que... Explícale, explícale para que... No, no, bueno, yo lo hago al revés, ¿no? En el sentido, por ejemplo, como yo hago fotografía... ¿Tú te metes al congelador? No, 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 casi, casi. No, lo que pasa es que yo trabajo sobre todo en el interior, yo trabajo sobre todo en estudio, es lo que mi campo de juego... Su especialidad es el retrato. Sí, sí, entonces como mi campo de juego es en el interior, pues yo no ocupo hacer esa técnica, pero efectivamente, o sea, ahí le llaman la tropicalización, sería la traducción, es precisamente preparar al equipo con tiempo para que esté en su óptima, en su óptimo punto, para cuando tú estés tú afuera, si vas a estar a menos 35, si metes al congelador y... Y se prepara. Lo que pasa es que, por ejemplo, si tú vas a tomar una foto de una estrella, hay una técnica que tienes que usar que se llama larga exposición, y normalmente tienes hasta 30 segundos de exposición, o sea, que se queda abierto el sensor 35 segundos para... O más. O más, sí, para captar toda la información de la luz. En ese proceso la cámara se calienta horrores y se apaga. Entonces tú puedes estar, imagínate que tienes, estás en Yukon y estás en verano y está a 40 grados, que no es cierto, pero estás tomando una foto de... La aurora boreal. La aurora boreal, y la cámara se te apaga porque no la preparaste correctamente. Bueno, pues yo hablaré de mis épocas, y yo ponía la larga exposición con cinta todavía, me tocó con película, ahí sí, desde las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana, dejaba el obturador abierto y no pasaba nada. Pero bueno, pero es diferente la cámara. Es mecánica la verdad. Sí, sí, las cámaras de ahorita son, son, parecen, este, son muy sensibles. Son diferentes. Son diferentes. Pero hablemos de, hablemos de Carlos, tú que eres tan sensible, bueno, ya veo que eres muy sensible a todo eso, a la temperatura, Luis, es sensible. ¿Cómo fue tu tropicalización? Porque ya tienes 10 años, ya te adaptaste, es que eras o no, Luis. Entonces, ¿cómo fue esa transición? Es que, yo sé, es que ya decidiste quedarte en Canadá, o todavía estás con... Mira, me regreso a Tampico a la playa. No, fíjate, o sea, bueno, para mí Canadá es, este, mi casa ahora, mi casa es Canadá. Es tu tierra, es tu país ya. Pues sí, ya, ¿no? No, lo de la tierra está un poquito todavía, México todavía está en el corazón. ¿Tienes pasaporte canadiense? Sí, sí, yo soy ciudadano canadiense. Mira, Carlos, quieres o no, ya eres canadiense, tienes los mismos derechos, así es que esta es tu tierra. Tu pasaporte lo dice. También tengo mi pasaporte mexicano, entonces lo tengo. Tienes dos tierras. Por eso, güey. No, el corazón está dividido. Exactamente, mi corazón está dividido, esa es la buena palabra. Pero sí, o sea, la verdad, me gusta mucho Canadá, yo me siento aquí bien, estamos bien en mi familia, somos a lo mejor mi esposa y yo y un perrito, pero estamos contentos, ¿no? O sea, estamos bien aquí viviendo y la idea es crecer y vivir aquí. O sea que yo creo que los próximos años maravillosos van a ser en Canadá o en Tampico. No, aquí, seguramente aquí estamos. Entonces, yo creo que ya agarra tu país para que ya pierdas ese dualidad y decir, no, me muevo y por mi país. No, no, digo, uno nunca va a negar su tierra, o sea, yo crecí y... No, no, esa es la identidad, Carlos. De este nunca vamos a perder el amor por los tacos tampoco. No. No. Pero ya hay buenos tequerías aquí, ¿eh? Sí, también. Imagínate. Pero bueno, yo creo que esa es la cuestión. Fíjate que yo hago esa labor con mis clientes, Luis. Ok. ¿Decirles qué está cocinando? Además, no, ellos los encuentran solos. Ah, ok. Con Google lo encuentran todo. No, ¿sabe qué? Les digo, ¿sabe qué? Para que usted crezca más rápido y no deje esa situación de mi corazón dividido, es como una novia. ¿Se casó con una novia? Pues no le va a ver los defectos que tiene la nueva novia porque se va a ir a divorciar, se va a regresar con la otra. ¿Y los qué? Pero puedes tener amante. Exacto. Es lo que Carlos creo que tiene un amante por ahí, en México. O sea, no, estamos hablando de países. No, su mujer me va a... No me pides en problemas. Nos van a partir la mano. Su mujer va a decir, ¿cómo? Ya se apareció por ahí, Carlos, no sabía. No, no, no. No, me refiero. Pero cuando tú aceptas a tu pareja como es y la quieres y la conoces y sabes su historia, más la vas a comprender y vas a vivir más feliz. Pero bueno, es un desarrollo que toca a cada uno. No, sí. Ese desarraigo, ¿eh? De hecho, para terminar la tropicalización, efectivamente, gracias. Este, la verdad, a nosotros nos gusta mucho Quebec, nos gusta mucho Canadá. Tenemos la oportunidad de conocer ciertos lugares, nos hemos desplazado. Tuvimos la oportunidad de correr, por ejemplo, el maratón de Montreal, pero también corremos el maratón de Ottawa. ¿Eres deportista también? ¡Oh! Dejo un poquito, pero sí, sí. No, pero bueno, ya, ¿corriste todo el maratón? Sí, sí, sí. ¿Los cuarenta y dos, cuarenta y dos kilómetros? Cuarenta y dos kilómetros. Aquí te digo, Montreal, Ottawa. ¿Por qué? No, pues, por gusto. De hecho, pues, digo, todavía me queda lejos mi esposa, que ella ya corrió cincuenta y cinco, corrió ochenta en Bromón, que es un ultramaratón. Pero bueno, o sea, precisamente eso. Nos hemos desplazado, hemos conocido. Esa cuestión de disfrutar los deportes aquí es increíble. Exactamente. O sea, tienes una cultura, tienes una red, tienes algo que... Una buena organización, ¿verdad? Sí, exactamente. Excelente. Es muy bonito por aquí, entonces... Muy poca, y yo creo que es algo importante recalcar, muy poca obesidad en este país. Mira, una amiga que viene aquí, está cerca a cinco horas, está en Nueva York, está en New Jersey, y cuando me vino a visitar, me dijo, oye, Jesús, yo creo que aquí hacen mucho deporte. Le digo, no sé, quizás, ¿no? Oye, yo no veo tantos gordos como los veo yo en New Jersey. La verdad es que hay algo que caracteriza a Canadá, es la cuestión de que hay tiempo para el esparcimiento. ¿Viste la señora de 111 años, que acaba de cumplir 111 años? No, es donde... Aquí, aquí en Quebec, aquí en Quebec. Está en Quebec. Se ve entera, Jesús. Bueno, pues entonces ya... Pero la señora ha hecho ejercicio toda su vida, y la señora está súper lúcida, le acaban de hacer una entrevista, está súper fuerte. La tasa de natalidad acá, es más baja que la tasa de mortalidad, y la longevidad es muy grande. Y se están haciendo cada vez más longevos, y ya ves señores de 80 años, casi 90 años todavía haciendo esquí de fondo, y creo que esto... No, olvídate. He visto gente que es en triaclón, ¿verdad? De 90 años. Oye, yo creo que te has encontrado maratonistas más viejos que tú, ¿verdad? No, claro, claro, claro. De hecho, cuando la... O el primero fue aquí en Montreal, y tuvimos la fortuna de que en la línea de partida, la salida, perdón. Se sabió. Estaba un señor a un lado de nosotros, y fue como muy motivante, ¿no? O sea, precisamente tú ves gente de edad avanzada, no sé, le calculé fácil más de 70, más de 80. Oye, ¿y qué se va? No, no, sí. De hecho, me platicaba y nos decía y nos motivaba, precisamente porque nosotros era nuestra primera vez, y nos vio y nos... Oye, así como que nos arropó. Obviamente ya con el tiempo nos separamos, pero simplemente ese impulso, ese... Sí, ese es algo una belleza aquí, la cuestión del... Yo ya he estado aquí en medio maratón, ¿eh? No he hecho el maratón completo, pero medio maratón sí, yo lo he hecho aquí el de Montero. Sí, yo he hecho medio maratón, pero de tacos. No, pero ya me estoy poniendo a hacer ejercicio. O un maratón de comer perros, con hot dogs. Hot dogs. Oye, este... Y como fotógrafo, ahorita vamos a hablar un poquito de tu carrera, pero llegas a Canadá. Sí. ¿Qué fue, además de los pajaritos? Y me estoy refiriendo a las aves, ¿eh? Oh, qué lejos. Oye, ¿qué fue lo que más te llamó? ¿En qué época llegaste? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de este país? Llegué en enero. Ajá. En pleno invierno. Llegué en pleno invierno. Entonces, ¿qué te traumaste? Llegué en automóvil. ¿Cómo? ¿En carro? Llegué en automóvil. Llegué en automóvil. Manejamos desde San Pico para acá. Wow. Bueno, no está tan lejos. Llegamos a la próxima. ¿30 horas? ¿3 días? No. ¿Más? ¿3, 4 días? Y este... Pero parando. Pero de corrido son como 30 y tantas horas. Sí, pero ¿quién lo va a hacer? Oye, ni el autobús te lo aguantas. No. Bueno, dormimos una noche en tele y después ya teníamos. Pero bueno, total. En sí, fíjate que llegamos y estaba en tormenta de nieve y todo. Oye, entonces... Oye, ¿no traes tu auto no tenía llantas para el invierno? No las conocía, las llantas de invierno. O sea, no sé, digo, fue... La tropicalización fue de una. No, no, fue... Fue bienvenido a Canadá, mira, que estás en nieve, a partirse la madre en el carro. Así cuando te dicen, no, es que para meterte a la alberca, así de piecito, no, no, no. Aquí fue de que... Árale, y fue en mar abierto, ¿no? No, sí, sí. En mar abierto. En francazo, pero bueno, no, o sea, digo, son de esas aventuras de la vida que nos sorprendieron. Y aparte, manejar en invierno es de lo que más miedo te da cuando llegas a Canadá. Oye, tú sabes que para un permiso de conducir aquí, en la provincia de Quebec, tienes que hacerlo durante un año. El curso, ¿no? El curso y las prácticas. ¿Por qué? Porque tienes que aprender y saber a manejar en las cuatro estaciones, porque si no, puede ser un peligro manejando si no tienes experiencia en el invierno. Y cabe recalcar que, honestamente, la gestión del manejo de la nieve, o sea, de la limpieza de la nieve, es increíble, es increíble. Yo lo he visto en Toronto el año pasado, no es igual que en Quebec. Claro, porque aquí está, esa provincia está más adaptada para la cohesión, mayor precipitación de nieve. De nieve. Pero hay también mayor esfuerzo para mantener las vías limpias por la seguridad del sector. Muy bien, Quebec. Muy bien. Oye, pero entonces llegaste en invierno, pero ¿qué fue lo que más te sorprendió o te gustó de cuando llegaste? En sí, bueno... En tu primer año. Yo llegué, también el destino, yo llegué y no llegamos a Montreal. Nosotros no llegamos a una gran ciudad. Llegamos a una ciudad muy chiquitita, de por sí, o sea, comparado con las grandes ciudades de México, Montreal es pequeño, vamos a decirlo así. Sí, la ciudad no llega ni a dos millones, la isla, pero la zona metropolitana tiene cerca de tres millones, pero no es una gran ciudad común. Pero es que, ¿sabes qué? A mí lo que me pasó con Montreal es que yo me fui con la finta, yo pensé que era muy grande Montreal y te dicen, no, es que tiene este barrio y que tiene este otro barrio y las distancias en tiempo son largas. Pero Montreal, en realidad, es un huevito. Es pequeño y... En distancias, en kilómetros es pequeño, pero efectivamente, a veces a lo mejor el desplazarte ya es... Ah, pues ya es el tráfico, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, no me has contestado, entonces ¿qué fue lo que más? ¿Llegaste un pueblito? Llegó un pueblito y precisamente allá, muy, muy presente lo tengo y levanto la cortina en la mañana y tengo tres, cuatro, este, bambis, este, cuatro... Venaditos ahí. Así, en la nieve, sí, yo que, ah, caray, o sea, ¿quién nos invitó, no? Cosas así bonitas, o sea, de hecho, vaya, en Tampico, pues entendemos cocodrilos, ¿verdad? Pero no los tenemos aquí en la ventana, o este, pero sí fue algo muy bonito, fue la naturaleza, se sorprende. Igual, por ejemplo, en cambio de las hojas en otoño, en cambio de las hojas en otoño, es algo así increíble, o sea, esos colores no... Ah, ¿te acuerdas? Nosotros fuimos a... ¿Cómo se llama? A Sotón. A Sotón. A Sotón. Y también el otoño es otra. Los colores. Sí, sí, Sotón, Bromón. Bromón, esa es la parte este. Cantón del Este. Rungo a los Estados Unidos. Exactamente, para allá abajo, está muy bonito, por allá es... Precisamente los colores se ven diferentes. Y hay una gran diferencia, por ejemplo, en lo que es el parte sur, y yo que estoy en el norte, a veces... Sí, hay una gran diferencia. Es el degradado de los colores, ¿no? Entonces, empieza en un lado y termina hacia el otro. Sí, de hecho, de hecho, vas a Montreux Blanc y ya está el otoño a full y aquí apenas está comenzando. No, por decir, sobre todo la altura, lo que son las montañas, la temperatura cambia. A mí, fíjate que el otoño fue... Mi primer otoño aquí fue... Es como fotógrafo o como un apasionado de la fotografía. Ves los colores y dices, güey, esto no es... No, es en serio, no es en serio. No los ves en ningún otro lado. A lo mejor lo ves en algún país nórdico que tenga las estaciones bien marcadas, pero los erables tienen un color súper bonito. Los árboles de maple... ¿Qué dices? No, pues esto no puede ser. Le hicieron Photoshop de ese... Es que, ¿no te pasó a ti tu primer otoño aquí? Bueno, cuando sacas las fotografías, tienes colores tan vivos que se dan... No, no, pero digo, Jesús, o sea, cuando tu primer otoño aquí no te pasó que dijiste, no, esto no es real, es muy bonito. O sea, no... Que no das crédito a lo que estás viendo. Yo creo que hasta aquí tiene algo que le impacta y le gusta y le apasiona y yo creo por eso... Bueno, los que están en Canadá es por eso que están en Canadá, ¿no? Que traigan a la mamá y a la abuelita y las empanaditas. Que salgan. Se van de una. Que están llorando todo el tiempo porque no... No, no, pero me refiero, es que mucha gente que llega aquí llega a encerrarse, llega a trabajar, a encerrarse, trabajar, a encerrarse, trabajar, a encerrarse, y no se da el tiempo de conocer, de salir, de explorar. Una vez que empiezas tú a conocer Canadá, no hay vuelta atrás. Te enamora, te atrapa, te... Bueno, les queremos decir que estamos hablando hoy de la parte de Quebec realmente, porque, bueno, aquí Carlos está viendo, pero hay partes impresionantes. Yo te quiero decir que he ido aquí al parque de Banff, a Analberta. No, esa es otra cosa. Oye, pero ver los animales ahí en la carretera, los, ¿cómo se llama? Los que tienen los cuernos, los cimarrones. Ajá. Es impresionante y es impactante cuando tienes una montaña enfrente, cuando vas en la carretera te sientes nada, te sientes una hormiga. O sea que, bueno, no es por qué decir que es la mejor parte, pero la cuestión de las coníferas, que es una cuestión que se tiene en el centro de Canadá y en los bosques, a las partes de los árboles con hojas que también se manejan aquí en Quebec, son muy diferentes, el impacto visual. Pero, pero por eso es lo que... No, no, perdón, perdón por interrumpir. De hecho, o sea, mucha gente cree que como en la bandera de Canadá tiene la hoja de maple, creen que todo el país tiene maples. Y es, y es, y es, es, es cómico decirles, ¿no? En realidad, únicamente una parte de Ontario, una parte de Quebec y tantito de New Brunswick tienen maples, ¿no? Maples, que por cierto, el productor número uno, sería para pin, ponerle el dato. ¿No? ¿No se puede? No. Sí, cómo no. Es a ver. El dato, Quebec produce el 70% de todo el maple del mundo. Down. Ok, yo voy a ir. No, es que eso lo estamos probando hoy. ¿Soy con aquí dinero, no? No, no, ya lo hicimos en el podcast anterior. Está bueno, está bueno. No, fíjate, o sea, la verdad es, 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 la diversidad de, de biosferas es, es enorme. Tuve la oportunidad de visitar Vancouver en cuestión de trabajo. ¡Muy bien! Vancouver es, este, es, bueno, comparándolo con México, no sé si, para hacer la referencia, Vancouver es, es, es el Cuernavaca de, de México, ¿no? O sea, es el, es, sí, el Cuernavaca dicen que... ¿Qué Cuernavaca conoces tú? No, es que dicen que es la ciudad de la eterna primavera. O sea, sí tienen... En cuanto a la temperatura, no en cuanto a la violencia y todo eso. No, 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 estamos hablando de temperatura, estamos hablando de... No, pero, aparte, Vancouver es una de las ciudades más bonitas del mundo. Vancouver es muy bonito, es, es, la verdad, es muy aparte, o sea, precisamente como cae la nieve, casi no hay nieve. Bueno, no, pero lo que no hay nieve, pero hay lluvia, ¿no? Exactamente, hay lluvia, es lluvia. Y sí, no, es muy bonito. Igual, para el otro lado, por ejemplo, tomé la oportunidad también de visitar la, la Ile de Prince-Édouard. Ah, uy, la, la costa de las, eh, provincias atlánticas. Exactamente, o sea, la, la, la arena roja, este, fue impresionante, o sea, yo conocía la arena. ¿Viste los icebergs pasar? No, 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 este, fui en, fui en, en verano. Ah, ok, ok. Y, 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 no te digo, las playas con arena roja. No, no llegó a haber ahí donde se hundió el Titanic ni nada de eso. No, no, no. Oye, yo me, bueno, luego lo platicamos fuera de cámara. Es que me acabo de enterrar de lo del Titanic, que eran dos barcos y que el que se hundió era el, el chafa. Bueno, ese es otro tema. No, es que. Hablan dos de elefantes raros. Los finis. Ay, no, coño. Este, oye, entonces, eh, ¿cómo fue que empezaste a hacer fotografía aquí en Canadá? Mira, en, eh, en sí la fotografía yo la, yo la empecé como un hobby, vamos a decirlo así, este, algo que fue precisamente para distraerte o para precisamente, bueno, compras una, una cámara fotográfica y empiezas a hacer ciertos, caminas, tomas fotos y cuanta cosa, los colores, las montañas, los maples, entonces fue algo que empezó como hobby. Con el tiempo fue evolucionando. Evolucionando. De hecho, fue, eh, eh, cuando yo recibí la primera vez cuando un fotógrafo me dijo, no, ¿sabes qué es que tú eres fotógrafo? Oye, ya estaba así como sorprendido, ¿no? O sea, sí, tenía la técnica, en la universidad vimos todo lo que es el revelado, la composición y un poquito de eso. Igual, por ejemplo, igual con, 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 con las artes, un poco de composición, un poco de teoría. Pero ya cuando... Tiene bastante teoría, perdón, porque, Carlos, tú eres de formación diseñador gráfico. Yo soy de formación diseñador gráfico. Entonces... Eh, estudié, bueno, lo que es la, el, 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 Bacow Graves, ¿qué le llaman aquí? Es, es un, 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 una universidad. Una universidad, así también. Que, por cierto, Luis, ¿sabes qué quería ser cuando se agrande? ¿Qué, qué? Que quería ser arquitecto. ¿Y sabes por qué no fue arquitecto? ¿Por qué? Porque era muy estructurado y cuadrado, por eso es que Luis es así, Carlos es así, todo tranquilo, relajado. Ah, yo pensé que era por el clima de Montreal. Y no me refiero a, a, a las condiciones meteorológicas de la ciudad. Oh, mira la canción. El otro clima. El otro clima, ¿eh? No, mira. El de los festivales. Claro, pues. ¿Por qué no? Claro. No, de hecho, mira, la, la, la arquitectura, en realidad empecé un, la arquitectura, empecé un semestre. ¿Aquí en Canadá o en México? En México. Ah, ok. En México, en México. De hecho, estudié mi, 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 mi universidad fue en México y después me cambié de diseño porque no tanto por las matemáticas, en serio, la realidad de las matemáticas no era un gran problema. Pero, pero, pero tú eres bueno para los números. Eh, algo así. No puedo decir que no, pero ya ahorita se me están olvidando, así. Cuando terminas de, 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 de no usarlos, efectivamente, me gusta, soy, de que practico, practico hasta que me sale, pero así, este, me gustó más la parte artística, más, precisamente, más flexible de diseño gráfico. Y eso surgió solito en la fotografía. Y eso surgió solito en la fotografía. Se reflejó, porque en realidad, o sea, como te decían, tuve un curso de fotografía en la universidad. Eh, después, como cuando empecé a trabajar, empecé a trabajar en televisión. Eh, en televisión fue como una segunda universidad, porque tuve la oportunidad de ir a los, a, a los sets. ¿Pero en Tampico o en...? Todavía en Tampico. Ah, ok. Tuve la oportunidad de estar en los sets, y estuve, cada vez que vi una grabación en estudio, o sea, iba, estaba viendo precisamente lo que es la iluminación. Eh, cada vez que se hacía una promoción, algo por el estilo que estaba yo involucrado, me jalaban precisamente para decir, ok, ¿qué es lo que tú necesitas para que se quede bien? Ok, entonces ya más o menos empezamos a armar entre el productor, el de iluminación y todo esto, entonces, todo eso como que va nutriendo, ¿no? Es la experiencia que tenías, te va llegando. Pero ser fotógrafo aquí no es nada fácil, hay mucha competencia. Bueno, sí, sí, bueno, en todos lados hay competencia, pero la, tú tienes que hacer la diferencia, ¿no? ¿Y cuál es tu diferencia? Vi en tu Instagram, en tu Facebook que tú te manejas el blanco y negro, como que te sale de naturaleza ese contraste. Fíjate. ¿Y cómo, cómo haces eso? ¿Por qué el blanco y negro, a ver, Paco? Bueno, precisamente el blanco y negro fue cuando... Para no ser de visión. No, no, cuando... No, no es cierto, no es cierto, es una broma de fotógrafo. No, no, o sea, en sí, lo de blanco y negro fue porque a mí me quedó muy marcado lo que es la universidad, precisamente el cuarto negro y todo eso, o sea, fue parte de mi formación. Y, bueno, en sí, cosa rara, porque después de la pandemia dejó un poquito de blanco y negro y empecé a meterle color, porque todos necesitamos un poquito de color en la vida, entonces empecé a usar color. Pero después, cuando vuelvo a tomar fotografías en blanco y negro es donde yo me siento así. Te sientes a gusto, te sientes confortable, es tu terreno. Mi terreno, exactamente, o sea, tanto así de que afortunadamente me invitaron a hacer una exposición y en la exposición me dijeron, ok, tenemos la oportunidad de dar un taller o tener una actividad. Entonces, hicimos unas fotografías en blanco y negro, que esas fotografías se hicieron otra exposición, o sea, con esa exposición cerraron el año. Entonces, es algo que a mí me gusta mucho, me gusta mucho. ¿Y ya estás bastante reconocido aquí en la comunidad? Pues, espero que sí, es en el sentido de que sí tengo bastantes conocidos fotógrafos que a lo mejor conocen mis fotografías y ya a lo mejor tienen la referencia. Este, he recibido, como te decía, invitaciones a exponer. ¿Qué premios has recibido, Carlos? Tuve la oportunidad de ganar un segundo lugar en Quebec de retrato humano, se llamaba Categoría Humana. Fue un segundo lugar, precisamente, hicimos una colaboración con una bailarina que es una persona que yo aprecio mucho. Ella es japonesa de origen y tuve la oportunidad de que nos conocimos primero por mensaje, después nos conocimos en persona y hemos hecho una muy bonita amistad. Y realizamos lo que fue el lago de los cisnes, lo hicimos en fotografía y junto con otras personas fue precisamente el cisne blanco, el cisne negro, fotografía en blanco y negro. Y fue precisamente un bonito concepto y, bueno, de ahí salió una fotografía que llegó, la metimos a concurso y llegó a segundo lugar. ¿Cuál es el proyecto? Primero que nada, muchas felicidades porque yo sé que ese no es tu único logro, pero también tienes el proyecto de Frida Kahlo. Sí, bueno, como mexicano, como mexicano, lo tratemos en la sangre, ¿no? Entonces Frida Kahlo, pues, es un referente mundial, o sea... O sea, a nivel de arte yo creo que es la máxima... Mucho más que su marido, su pareja, que Diego Rivera, ¿eh? En sí, cuando, en vida, era Diego Rivera... Era Diego, por muralista. Y Frida era la esposa de Diego. Hoy en día, si tú dices Diego Rivera, ah, sí, el esposo de Frida. Entonces se voltearon las cosas, o sea, efectivamente. Es que el muralismo no funcionó, no pegó, fue de su época. No, fue de época, exactamente. O sea, no podemos decir que no pegó porque... Sí pegó. Sí, no, y fue mucho, fue mucho. De hecho, Diego fue a Estados Unidos y hizo muchísimos... ¿Será que fue el máximo representante del arte mexicano? Sí, tanto así es difícil, porque hay muchos, sí, muy buenos. Pero ¿cómo quién? Hay muchos y muy buenos. Y sí, decir máximo es muy, muy bueno. Y bueno, y también sería... De los mejores, sin duda, sin duda. De los top... Ahorita, en fotografía, en fotografía en México tenemos por lo menos tres o cuatro referentes a nivel mundial que están ganando ahorita mucho. Yo tengo la suerte de conocerlos porque son de Cancún. Bueno, todos son de Cancún. Que es Eric Ruiz y este Félix... Ay, se me olvidó. Perdón, Félix. Se me olvidó su apellido. Pero ellos ahorita están rompiéndola con todo a nivel internacional. Sí, sí. Los están invitando países. Y lo que me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Tú crees que está muy competido el ámbito de la fotografía aquí en Canadá? Ya te la hizo Jesús, pero no la respondiste la pregunta bien. Bueno, en sí competido, pues, al contrario. O sea, ¿puedes hacer una vida de fotógrafo aquí? ¿Vivir de la fotografía en Canadá? Puedes, sí. Sí puedes. ¿Tienes que trabajar mucho? Sí. Muchísimo. Muchísimo. Porque sí, efectivamente. O sea, sí hay muchos fotógrafos. Hay muy buenos fotógrafos. El mejor fotógrafo del mundo es de aquí, de Canadá. Pues, depende. Depende. Le habrá su fotógrafo. No, es que, bueno, precisamente lo que iba a decir. A mi Peter McKinnon no me lo toques, ¿eh? No, no, pero es que apenas te iba a decir. O sea, depende. Porque fotografía es un mundo. Sí. Hay diferentes estilos, hay diferentes tipos de fotografía. Sí. Si tú me dices retrato, si tú me dices paisaje, si tú me dices, este, bueno, diferentes fotógrafos que yo te puedo decir, bueno, él es el mejor, o este, bueno, para mí este es el mejor, para mí este es el mejor. Pero sí, efectivamente, o sea, sí podrías vivir de fotografía, sí. Hay que trabajar mucho, muchísimo. Y sobre todo es eso, o sea, dar un extra, o sea, tener tú una firma personal. Claro, que va a distinguirte y que va a ser... Exactamente, que te va a reconocer la gente. Ahorita hay mucha, mucho joven que está... Perdón, Luis, yo que te interrumpa, pero ¿sabes por qué lo reconocen ahí en la calle cuando va caminando? ¿Por qué? Porque tienes un perro, ¿verdad? Así es. ¿Y sabes cómo le dice cuando se para ahí? Le dice, cabrón. Así es. Pero ¿sabes por qué? Pero no es... Así se llama el perro, cabrón. No, 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 no. Es cafecito, es brón. Ajá. Y le puso K. Ah. ¿Cuándo le dice? ¿Por qué? Es K-brón. Brón, como cabecito. No, de hecho fue el truco, fue la idea. Precisamente poner una K, como el canino. ¿Canino? Sí. Y el brón del color café. Entonces sí fue la idea. Yo me acuerdo una foto que tienes de tu perro saltando en la nieve. Está muy bonita esa foto. Sí, sí, ¿no? De hecho, fue de las veces que estábamos tomando fotografías que se congeló la cámara. Ah. Pero así, sí, nos gusta salir en invierno, como decías, en las raquetas y todo eso. Entonces sí, él nos acompaña. Tenemos que poner... A él también le tenemos que poner chaleco, suéter o cosas de cosas, porque es poliofrío, está frío. Y hasta cubrir las patitas a veces. Sí, sí, ponerle potitas. Bueno, pero el proyecto de Frida Kahlo, ¿en qué consiste? Bueno, Frida Kahlo. Frida Kahlo, fíjate que yo creo que, bueno, afortunadamente me casé con una persona que le gusta mucho la cultura, mucho el arte. O sea, de hecho nos conocimos en la universidad. Que por eso le enviamos un saludo a Lili, ¿verdad? Lili. ¿Cómo estás? Yo no conozco a tu esposa. No, pues ya ves. Hay que tomar un cafecito con ella. Exactamente. Después, próxima vez, me la traigo. Pero sí, efectivamente, a ella le gusta mucho el arte y, bueno, a Frida Kahlo obviamente le llama mucho la atención. Frida, hicimos como una lluvia de ideas y precisamente salió Frida Kahlo como que nuestra representante para el mundo. ¿Hiciste una exposición de eso o está en proceso? Bueno, lo que estoy haciendo fue un homenaje de Frida Kahlo. En el sentido de que ya hicimos lo que fue la representación de las dos Fridas. Hicimos una versión. Hicimos, digo, hicimos porque fue un equipo. Lo está haciendo con Andrea, ¿no? Que de hecho es muy amiga de Jesús. Ah, bueno, sí, efectivamente. Andrea Villa fue parte del equipo. Nos ha ayudado mucho a hacer diferentes actividades, diferentes fotografías, diferentes proyectos. Y en este caso de las dos Fridas, Andrea estaba con nosotros. Hemos hecho otras fotografías. Por ejemplo, en la columna rota también hicimos otro homenaje a Frida Kahlo. Y tengo un tercero que fue el que cuando Fridas se corta el cabello. Bueno, esa es otra obra que estamos haciendo en fotografía. Esa ya se expuso también en mi club de foto. Bueno, en el sentido de que... Y para los que están escuchando el día de hoy, perdón, discúlpame, Carlos. ¿Dónde pueden ver tus fotografías? Bueno, tengo ahorita en Instagram, tengo mi Instagram. Se llama foto2f.ca. Foto2f.ca. Foto2f es un juego porque en fotografía se mide... La apertura del lente se mide en f. Es como decir centímetros, es f. Pero nosotros pusimos 2f por Fernández y Flores, que son unos... Uh, 2f. Otra vez barras. Sí, claro. ¿Qué, yo? ¿Tú? No, no sé. No sé, te me quedas viendo así como... ¿Vas a preguntar algo, no sé, algo más interesante a él? Oye, nosotros... Te platico, yo a él lo conocí haciendo unas fotografías del 16 de septiembre. Que de hecho habría que repetirlo, hay que armar algo, ¿no? Pues sí, sería bueno. Se paró todo por aquellos del COVID. Pero sí, fíjate, el grupo de fotografía me imagino que estás hablando de... Sí, hay un grupo aquí que se llama Fotógrafos de Montreal, que es Fotógrafos Latinos de Montreal. Y les mando un saludo. Por cierto, ¿tiene rato que no publico nada ahí? Estaba muy camote. Pero... Ah, y fíjate, de hecho, tuve una foto que fue nominada la foto más viral de Quebec. Ok. Este... Y no la publiqué ahí ni nada. Se me fue la onda. Y de verdad que éramos como... Es una comunidad muy padre, en la cual son muchos fotógrafos latinos. Y de repente nos reuníamos para... Esto fue antes de la pre-COVID. Nos reuníamos a hacer fotografías, íbamos a caminar, hacían foto... Yo fui una vez nada más, pero hacían foto walks. O sea, iban a caminar mientras iban a hacer... ¿O de todas esas fotografías? Sí. De hecho, hice un video para YouTube, de mis primeros videos que hice. Fue con unas chicas de ahí del grupo, y fue en la Nuit Blanche. En la Nuit Blanche. Ok. Y fue una experiencia muy bonita. Erika, que también le mando un saludo a Erika. Saludos. Este... Pues ya lleva muchos años también aquí en Montreal. Y súper padre, porque ella conoce todo. Entonces íbamos caminando, viendo las cosas, y nos llevó... Nos llevó a una iglesia que tiene... Está dentro de un edificio. Es como que un pedazo de iglesia nada más. Y construyeron un edificio dentro... Bueno, arriba de la iglesia. Y la iglesia está dentro del edificio, o el edificio está dentro de la iglesia, ya ni sé. Y nos llevó a un edificio también, que estaban... Los pisos eran puras exposiciones artísticas. Estuvo muy padre eso. Y la verdad que... Eso ya no se... Se paró completamente. Yo creo que habría que reactivarlo, ¿no? Ahorita que ya se puede, yo creo que ya se puede reenviva. Así es. Sí. Oye, nos han dicho como el chiste... Oye, ¿se te filtraron las fotos en internet? A él sí, se le filtraron las fotos, ¿no? En internet dicen, ¿qué? ¿Sin ropa? No. ¿Sin Photoshop? No, sí. ¿Tú qué consideras ahorita que es el... Bueno, ¿cuál es tu fotógrafo favorito? Híjole, o sea... Bueno, fíjate que en mi caso yo... A mí me gusta mucho lo que es el arte en total, ¿no? O sea, Ansel Adams decía que nosotros tomamos las fotografías... Voy a hacer la traducción un poquito al aire porque no me acuerdo si es literal. Pero nosotros tomamos las fotografías con todos los libros que leemos, toda la música que escuchamos, todas las experiencias que vivimos. Entonces, Ansel Adams es paisajista. Lo mismo si yo no hago fotografía de paisaje. Para mí me gustó mucho lo que es su filosofía, ¿no? De hecho, él hizo un grupo de fotografía, precisamente. Ok. El F-22, si no me equivoco, porque igual me equivoco de número. Pero precisamente ellos decían que, bueno, fue mucho de naturaleza y que ellos no modificaban la fotografía. Hicieron las reglas para hacer las tonalidades de negro. Y entonces fue un precursor, ¿no? Abrió puertas o abrió a nuevos caminos para mucha gente. Y fue por eso que a mí me gusta mucho su filosofía. Efectivamente, ahorita, en la actualidad, me gusta de México, me gusta Félix Hernández, no sé si... Félix, sí, 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 Félix Hernández. Perdón, Félix, te quiero. Ah, yo pensé que era... No quería interrumpirte. No sabía que era el gato, el gato. No, Félix, ¿sabes qué? Hace fotografías de bodas, pero hace unas fotografías de bodas súper bonitas, súper bonitas. Los detalles son así, sí, sí. No, ¿viste? Hizo una en el desierto de Sonora que está las tonalidades de las piedras rojas y el vestido cayendo. Súper bonita foto. Ganó, ganó el mundial de fotografía de boda. Y también ahí está, pues, son maridos él y Eric Ruiz, que también es otro fotógrafo de... Son top, son élite del mundo. Pero no le llegan a mi Peter McKinnon. Peter McKinnon es un fotógrafo de Toronto, el cual se empezó a hacer súper viral por temas de YouTube. Se volvió youtuber y ahorita tiene una moneda con su foto. O sea, una moneda... ¿Pero moneda de qué? ¿De aquí de Canadá? Un tuni. ¿Una moneda de 25 centavos? No, de dólar. De dos dólares. Ah, de dos dólares. Tiene la fotografía de Peter McKinnon. No, porque yo también voy a ir a los museos y me imprimo yo mi moneda ahí. Ah, no, 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 pero el gobierno de Canadá imprimió... El gobierno de Canadá le puso como un símbolo de un canadiense destacado. No, la fotografía que él tomó de Banff la pusieron en la moneda. Y está en circulación la moneda. Y ese para mí... Eric también. Eric Ruiz, ¿lo conoces? Bueno, a lo mejor sus fotografías, viéndolas la voy a... Tiene unas fotografías... Él se volvió muy viral por el tema de las fotografías de los rayos en Cancún. Ok, ya. Entonces se volvió súper viral, súper viral. Y lo invitó el gobierno de Dubái a tomar fotografías. Yo lo conocí en campañas políticas, trabajando en campañas políticas. Y el crecimiento que ha tenido de cuando empezó al hacer las campañas políticas a lo que está haciendo ahorita es una locura. Una locura. Pues no sé, en ese caso, Carlos, ¿tú qué les dirías a los latinos que nos escuchan, a las personas que nos acompañan el día de hoy? Hay futuro. O no hay futuro en la fotografía. O al exterior. ¿Qué recomendación le darías? Digo, por la cuestión artística, porque algunos piensan, ah, ya en Canadá ya puro oso polar y puro frío, no hay nada de acción. Al contrario, ¿tú qué les puedes decir tú que estás dentro de la efervescencia artística? Lo que yo les puedo decir es que aquí, Canadá, es un libro abierto. Tú lo vas a tomar y lo vas a escribir lo que tú quieras. Depende de ti. O sea, te digo, aviéntate. Si tienen la intención, si tienen la curiosidad, háganlo. La verdad, vale mucho la pena. O sea, como les decía, yo venía por un año y pues ya tengo 10, casi 13. Este, vale la pena. De la fotografía, bueno, o sea, es para todos. Igualmente, o sea, es dedicarse mucho, aprender mucho y practicar mucho. Y más que yo creo que especializarse en un tema, ¿no? O sea, yo creo que si vienes, si quieres vivir de la fotografía, tienes que ser como, al menos aquí en Canadá, especialista en... Como en todo aquí. No, especialista en un tema. O sea, fotografía de retrato, como el caso de Carlos. Fotografía de producto, que es lo que yo hago. Fotografía de paisajes, como hay una... Aquí hay un embajador de Sony, es un canadiense, que aquí vive en Long Hill. Y como que si te especializas en ciertos campos, seguramente la vas a romper. Así es. Bueno, y paisajes para aquí no sobran, ¿verdad? Para fotografiar. Ay, se me fue. ¿Qué pasó? Un águila calva. ¿Ah, sí? Pero como de este tamaño, o sea, una bestialidad hermosa. Tiro, fuera de foco. Ay, Dios. Esos son los graves. Aprovechando, aprovechando que estoy aquí con... con tu presencia, y todo el mundo tiene un aparato celular, o todo el mundo tiene fotografía, danos unos tips breves, así rapidito, como para decir, señores, no hagan esto, o hagan mejor lo de esta manera de las fotografías. Yo no uso en el celular. No, bueno, pero... Se puede tomar fotografías, de hecho, hay concursos de fotografías de... De celular, sí. Hay concursos tanto de fotografía como de cine. Este, bueno, tomen fotos. Tomen fotos. Cada día van a aprender, o van a... Echando a perder se aprende, decía mi abuelita. Este, toma fotos, date cuenta de tus errores, aprende de tus errores, y mejora. Es como todo en la vida. Él mismo se critica. Y planea, ¿no? Sí, No, no. Planea tu foto. Cuando ya estás en la etapa de que quieres hacer algo serio, tú estás en la etapa de planeación. Ya estás en la etapa de planeación. Exactamente. Vas a planear tus fotos. Cuando sales y vas a hacer la aventura, a lo mejor pega, a lo mejor vas a tener... Es chicle y pega, pero posiblemente no. La luz, el lugar, el contraste. Si quieres hacer un buen fotografía de paisaje, por ejemplo, fue algo que a lo mejor, una de las razones por las cuales me salí, este, tienes que saber desde adelante, con tiempo, a qué hora se supone el sol, a qué hora están las luces, si va a haber, este, la, la, ¿cómo se dice? La contaminación lumínica, si quieres hacer una fotografía de noche. Entonces, todo eso es... Uy, no, imagínate, le digo eso a mi, si a mi mujer solamente le digo, permíteme, móvete para la ventana, porque yo encontré, no, me dice, ah, ya está más y la foto. No, imagínate. No, es mucha paciencia. Es una cualidad, un fotógrafo tiene que tener paciencia. Paciencia, sí. Sí, ¿dónde te pueden encontrar? Es que te iba a enseñar una foto y me quedé viendo la foto, estaba buscando la foto. ¿Cuáles son tus redes sociales? Instagram, dijo, bueno, Instagram, foto2f.ca, Instagram, Facebook. En Instagram tengo otra cuenta que es cuestión de artístico, a lo mejor de nudo artístico, un poquito más este... ¿Qué? Eso me interesa. No, no, ¿necesitas un asistente? No es cierto, mi amor, no es cierto. En serio, en serio, este... No te preocupes, tiene manos grandes, te va a dar una asistente. Lo bueno es que no fue proctólogo. No, Te va a dar un masajito. No, ya, ¿dónde te encuentres? Instagram, elmanos, elmanoscusé. Elmanoscusé. De todas maneras, aquí lo voy a poner para que lo puedan seguir. Y solamente, Luis, para aclarar la situación de la oportunidad que tuvo en este momento el proyecto de Carlos, porque arrancó, por suerte, que él tenía una profesión en demanda, que es diseñador gráfico, que cuando vienes acá no necesitas hacer todo el trámite de la excepción del mercado, porque es mexicano, tiene un tratado de libre comercio, y él aplicó con una simple oferta de trabajo de su empleador y la cual, pues, funcionó para obtener su permiso de trabajo, estando aquí trabajando, que a lo largo, bueno, trabajamos un año y tomados y demás, pues, si una vez pidamos la residencia y ahí hiciste la aplicación de residencia y tuviste que aprender francés. Sí. Bueno, ¿ya viste, Luis? Cómo tienes que aprender francés. Ajá, ajá, ajá. Si no, no puedes tener residencia. Bueno, el caso del programa de trabajador calificado. Y una vez que lograste eso, pues, ya pudiste aplicar para tu ciudadanía. Entonces, ese es el proceso que Legal hizo. Entonces, bueno, las personas vienen de viaje de prospección, porque así vino Luis. Digo, Carlos, vino por la aventura. Sí, sí. Sí, sí. Tocó puertas, cayó en el buen lugar con la buena persona y entonces arrancó todo. Así es que, secreto o moraleja, aventúrese, no le tenga miedo, ¿verdad? No, no. De hecho, bueno, lo del francés, por ejemplo, yo llegué únicamente con inglés. Yo no sabía que... Yo no sabía que tenía que aprender francés. Oye, es que parece mentira, pero mucha gente no sabe que Canadá es un país bilingüe. Así es. Y más porque como yo no estaba en Montreal, fue una sorpresa. Pero bueno, fue algo muy bonito. Oye, ¿tienes algún proyecto en Puerta? ¿O alguna exposición en Puerta? Estoy en eso. Precisamente estoy en contacto con la... ¿Quién te dijo? Estoy precisamente con la consulada mexicana. Estamos viendo, ver proyectos. A ver, estoy tocando puertas. Estamos ahí platicando a ver qué hay. ¿Cómo se llama la cultura del consulado? No, bueno, me agarras de bajada. Bueno, le mandamos un saludo. Se me fue tu nombre, pero te mandamos un saludo. Gracias. Jesús, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, si quieren alguna información legal, saben que en saycanada.com nos ocupamos todo y nos especializamos. En este caso, yo no me especializo en la fotografía, yo me especializo en la inmigración. En temas migratorios. Migración, y si tiene un buen perfil, pues puede ser como Carlos, un proceso sin complicación y fácil, pero no es la realidad de todo mundo. Así es que puede tener informaciones en nuestros en vivos que tenemos cada dos semanas o en Instagram puede usted contactar, hacer unas preguntas. Eso es en saycanada.com y si no, bueno, tenemos unos lugares donde podemos también con la gente darles una información de base o tener una entrevista personalizada con un consultor certificado canadiense. ¿Cuándo vas a dar la fecha? No, a ti te estoy preguntando. ¿Se quedaron los dos? No, este... Está en proceso, está en veremos. Pero bueno, en tus redes sociales lo vas a... En cuanto sepa, yo les salido. Ok, ya está. Hermanito, un gustazo verte. Muchísimas gracias por haber venido. Jesús, un placer como siempre hacer este programa con usted y recuerden que cada semana sale un episodio nuevo en la página de Say Canada en YouTube y una semana en la página de Canadá desde adentro para que nos sigan por si no nos siguen. Denle like, activen la campanita, suscríbanse si no se han suscrito y en todas las plataformas digitales pueden encontrar el podcast ya sea como Say Canada o como Canadá desde adentro. Ahí lo van a encontrar un episodio nuevo cada semana. Y pues muchas gracias otra vez y les mando muchos besitos y nos vemos en la próxima. Bye.